Mamá Vuelta en la ranfla, sumergido en el amor Me vuelve a ir por la onda, ya ni se me acomodan mis emociones Estoy como zombie en mi casa, mi hood me respeta Pero no soy el mismo de hace 30 noches, que me está pasando No quiero más, no quiero hash, no quiero flash Solo dormir y olvidarte como si no hubiera pasado por aquí jamás No voy detrás, no haré back, que se pierda el dolor ya no lo busco más Prendidos como un cometa, brillé y ahora me estrello Me vuelvo tinieblas, me quitas mi vida, no te doy drama Me dormiré un milenio si es que no puedo conseguir desvanecer esta sed Perdimos hilos de conversación por delirios, no supe entender Que se quede en el ayer, que se acerque mejor Y nos quedamos cogiendo hasta el amanecer Sabes que es mejor que el catéter y el éter Tan romántico, pero con flow artístico No te metas mierdas porque no eres científico Para que lo entiendas tenemos material didáctico Pinche niño teto, te dejamos en la calle crudo y obsoleto Yo tengo la voz, el diseño, la güera más guapa Dile que sus yortanes estarán compradas Que sea seria, con todos conmigo No se detenga en la cama Viajando en carretera, en el cielo ya no en metro Te prometo que seguiré sacando pasta y haciéndola con pesto El balón en cesto Amaré a mis nietos por más jodida la partida Seguiré luchando porque no estoy solo Y mi diva quiere una hija fuera Ahora no, cuando llegue la hora Amaré a mi primogénito Estoy en desacuerdo por ahora Disfrutar de su cuerpo Portarme bien, ser siempre fiel Obscuro como su rimel y con estilo como su prim Logos de marcas más de dos mil Pago tus lujos porque valías billón antes que aceptar a comer huevo frito conmigo en un día de verano Cuando andaba jodito y en el anonimato Su fe que no eras infame y tenías que luchar por nuestra comida en los platos Todos tiran mierda pero sigues firme, lo tomo con calma Tu opinión es la sublime, no me estreses si ganas Conmigo somos winners